Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy vamos a estar comentando lo que se viene en este mes de septiembre, que en este caso es una serie de el Rubius. Así es amigos, Rubius Next Level Japón. Así se llama la nueva serie, amigos, de Prime Video, que tendrá como protagonista a Rubius. Una serie que, bueno, de lo que he podido ver en el trailer, que lamentablemente no puedo enseñarles por copyright, básicamente Rubius pierde a Wilson, así es, a su gato Wilson en Japón. Y por lo visto, pues este gato ha sido secuestrado, porque no me veo otra explicación. Y Rubius como que prende un poquito a pelear y unas mil cosas más para recuperar a su gato. No es como tipo, yo creo que esta idea ha sido de Rubius como tal, o sea, yo que a este Prime Video le habría dicho, oye Rubius queremos hacer una serie contigo, ¿de qué te gustaría que fuese? Y Rubius dijo, oye me gusta el anime, vamos a hacer una serie en Japón. Y ya, pues le han dicho, ya vamos a Japón, grabamos y ya está. Así lo imagino yo, eh, como tal. Porque ya sabemos que Rubius es, uff, le gusta mucho el anime. De hecho, tuvo subserie, que no sé qué fue con esa serie, por cierto. De hace ya unos años que subió, me acuerdo, un episodio en su canal de YouTube principal. Y no sé qué pasó con esa serie. Pero bueno, en este caso, con Prime Video, quienes fueron los mismos, si no me equivoco, que hicieron su documental. Documental en el que nos contaban la vida de Rubius. No me acuerdo si se llama Rubio X, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, aquí básicamente podemos ver un pequeño creep de Rubius peleando. O sea, básicamente sería eso. Un poquito como que está entrenando. Porque va a pelear contra alguien para recuperar a su gato. Este fue el mismo trailer que nos enseñaron en la velada 3. No sé si recuerdan que cuando terminó el combate de las Reavers. Rubius se conectó en llamada con Ibai. Y ahí fue donde mostraron un pequeño avance. Un pequeño avance, ¿no? En el que se veía, pues, a estos mismos luchadores, ¿no? Estos mismos, no me acuerdo cómo se les llama. A estos luchadores, pues, en una piscina con Rubius. O en jacuzzi, no me acuerdo muy bien qué era. Y, pues, eso, amigos. Esto sería un poquito lo que tenemos por ahora, ¿no? ¿Y cuándo se estrena esa serie? Pues aquí lo dice, el 14 de septiembre. Un mes en Japón. Un gato perdido. Cuatro estudios de animación. Aquí tienes el trailer Rubius Next Level y Prime Video España. Ahí está, amigos. De hecho, han puesto en la portada con el de Rubius. Y, bueno, Prime Video vendría a ser como que esta aplicación. Mira, qué guapo está la portada. Este vendría a ser, básicamente, como que un medio, uno de estos medios que tú pagas al mes. Y te dejan, pues, algo así como Disney o el Netflix. Que te dan un mes para ver, pues, cualquier serie que gustes. No sé qué tipo se le suben aquí. Y en este caso, pues, para el video sabe lo importante. Que es Rubius en internet, en los medios. En las redes y, pues, le ha contratado para hacer esta serie, ¿no? Creo que es una muy buena lección. Creo que de todos los perfiles que puedes buscar. Creo que el de Rubius es el indicado, ¿no? Para... Solo que me da gracia, pues, al Rubius actuando, ¿no? O sea, eso sí está un poquito... Pero ya, ya sabemos que ese es su mejor esfuerzo. Vamos a ver algunos comentarios. A ver, de su fandom. Un poquito qué opina al respecto. Bueno, vamos a ver de los verificados. No me mola, dice. WoWers, es hype. El hype es real, que diga. No me mola. Ha puesto dos veces no me mola, porque... Vamos. Esto sí que es cine. Hay una emoción. Qué emoción. Estamos orgullosos de ti, Rubius. Ahí está. Esperando con ansias este 14 de septiembre. Vamos. Sí se puede. Nada, esta parte sí es muy random, amigo. Esto me recuerda a un video que hizo Rubius hace años. Que iba a Japón y... No me acuerdo dónde... Entró a un lugar en donde... Todo era kawaii. No me acuerdo muy bien qué onda. La gente que había visto a Rubius se acuerda, seguramente. También la ha publicado en Instagram. La ha publicado en todas partes. O sea... Es algo por lo que ha estado, pues... Un mes en Japón, pues, ¿no? Si no me equivoco, esto... Esto lo habrán grabado... En la época de... En la época de... De los... Antes de comenzar los Squid, creo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que antes de comenzar los Squid... Rubius... Estaba, pues, en Japón. Y él... No pudo... No pudo streamear. Y los Squid no podían comenzar hasta que él regresase. Ya una vez regresa, ya todo con normalidad. Pero creo que se grabó en febrero, más o menos, esta serie que se va a publicar a continuación en septiembre. Y... Pues eso. Ya faltaría un poquito... O sea, es grabar y ya luego, pues, acomodarlos. Episodios por episodio. Y qué tal. Lo que no sé si esto va a ser como que... O sea, ¿qué es, amigos? ¿Es una... Como que un... ¿Es como que una serie? O simplemente así como que un... Un video largo, así. No sé. Así como que de una hora. No tengo ni idea. Pero la cosa es que va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar buena. Ahí está la gente que lo va a ver en Cuevana. Una broma, broma. Creo que Cuevana ya no existe ya. Nórdicos. Nah, este meme es buenísimo. Antes. Ahora. Nah, también. También qué foto me sacas, pues, ¿no? Del Rubius, amigos. Debería sacarme una foto de él en su Prime. Esa foto que sacó el... De aquí, bueno. No mames. No mames. Rubius, te amo. Guarden a sus novias que llegó el... No, amigo. Igual, amigos, que opinan al respecto de esta... De esta... De que se va a venir por parte de Rubius, ¿no? Es algo que... Yo me acuerdo que... A principio de este año le decía... Este va a ser mi mejor año. Luego sí me acuerdo que decía... Y una de esas cosas... Será esto, pues, en este proyecto que tiene pensado. Así que... Vamos a estar pendientes. Y vamos a ver las opiniones de los streamers, ¿no? A la serie. A la serie. Al documental, como quieran llamarle. Veo más comentarios, así que tal. A mí lo que me gustaría que hicieran es que se haga un documental. Pero de su trayectoria en... En YouTube. ¿No? Eso sí estaría... Muy bueno. Pero sí, definitivamente el de Rubius es un buen perfil. Aquí está acá en los comentarios. Así que amigos, creo que no habría mucho más que comentar al respecto. Este sería, amigos, el anuncio de su documental serie. El 14 de este mes. Así que, bueno. No habría mucho más que comentar. Yo me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!